Música Hoy estamos acompañando el cumpleaños número 29 del Centro de Salud que abarca el primero de mayo, el nueve de julio, el barrio Libertad y bueno, acompañándolos porque es un festejo importante para la comunidad acompañando al personal del Centro de Salud que con mucho entusiasmo han festejado, he hecho un festejo saludable para este año número 29 y también teniendo una reunión de trabajo con el director con la directora de Atención Primaria a la Salud para ir bueno, también acompañando todo lo que es las mejoras en este Centro de Salud Este tipo de festejo lo venimos haciendo desde el 2011 el año pasado no lo pudimos hacer por situaciones extra a nuestra voluntad pero lo hacemos todos los años, más o menos para esta fecha que es para festejar el cumpleaños y siempre con una actividad así saludable de promoción de la salud y de reunión de los vecinos con alguna actividad artística o algo de eso porque pensamos que en realidad tenemos que cambiar la lógica de pensar los centros de salud como lugares donde se atienden enfermedades sino también como un lugar donde se puede cuidar la salud y evitar que los problemas aparezcan y que la gente siempre nos ha tratado muy bien el barrio tiene como históricamente como una mala fama que nosotros nunca la hemos vivido como un problema y la verdad que siempre hemos tenido como buen trato nunca hemos tenido absolutamente ningún problema al contrario, como apoyos y en ese sentido no tengo nada que decir ¡Suscríbete al canal!